Duele saber que estés con él, que tú lo ames, que sea tu hombre Suele pasar, no olvidar, querer regresar, pero es tarde ya Duele saber que estés con él y que lo quieras bien, que tú rápidamente nena te olvidaste el ayer Que de la noche a la mañana te encontraste otro hombre, mientras yo en mi cuarto vacío botellas sin tu nombre Duele saber que todo lo que hice no bastó, y yo no te miento nena, pero me duele tu adiós Yo no sé lo que le diste, lo mejor es mejor que yo Duele saber que él te tenga nena, pero yo no, nunca viste lo que di mientras mi vida te daba Duele saber que yo te amaba y tú con él paseabas, mientras tú sabías muy bien que eras mi cuento de hadas Duele saber que te daba todo y tú me ignorabas Y tú me ignorabas y me duele saber que hice todo eso por ti Duele saber que estés con él, que tú lo ames, que sea tu hombre Suele pasar, no olvidar, querer regresar, pero es tarde ya Duele saber que ahora tengas otro chavo, mientras yo toda la noche sueño que soy tu hombre Duele saber que no te vas, todo lo que hice por ti, pero desgraciadamente tú te alejaste de mí Yo no puedo vivir sin ti, y eso tú lo sabes bien Duele saber que ahora tú seas muy feliz con él, que de ti yo me ilusioné, porque yo te quería bien Duele saber que no volverás ya jamás mi bien, sin ti ya no sé qué hacer, amor pues tú eras mi todo Duele saber que fuiste, mis lágrimas no controlo, todas las noches lloro porque amor te estoy pensando Duele saber que ahora con otro hueito estás paseando, mientras yo derrotado en mi cuarto te estoy pensando Duele saber que te di todo y te fuiste de mi lado Duele saber que estés con él, que tú lo ames, que sea tu hombre Suele pasar, no olvidar, querer regresar, pero es tarde ya Amor Al final pagué caro, al no haberte amado, con todas esas fuerzas que te decía Resentes producciones Resentes producciones